¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Te hace mucho honor a su nombre. Gracias. Jennifer López. ¿Le ha causado problema eso? No, no, para nada. No, para nada. Todo lo contrario. ¿Cómo así? Mi nombre, al ser muy popular, pues llama la atención. Sí, pero si usted fuera chata y con panilla. Hay problemas. No fuera nada desgordante. Usted tiene volumen, por lo que veo. Yo no veo mía, pero por lo que veo usted tiene volumen. Sí. Muy bien. En estos tiempos que se avecina el traslado de gente a la playa, de tomar sol, de piscina o río, ¿hay una condición especial para ciertas personas que no deben de estar tomando sol? Bueno, hay condiciones en la piel que evidentemente, por ejemplo, las personas con psoriasis, que son personas que el sol le hace daño, pues claro, es una condición que no debería, pues es ponerse mucho al sol. Claro que sí. Ok, muy bien. Bien, ¿esa persona que tiene esa causa de salud, tienen alguna flexibilidad, tienen alguna crema especial, se le busca un tratamiento o son acéfalo a tomar el sol? ¿No pueden tomar el sol de alguna forma? No, no, sí pueden, pero deben tener los cuidados específicos, un jabón para pieles sensibles y pieles con rosácea, con psoriasis, cremas hidratantes, aloe vera, que es algo muy común. Sí. Y también pueden un protector solar, eso es básico, sí o sí. Muy bien. Siempre. ¿Todos los jabones son iguales para usted bañarse? ¿Usted se puede destrojar con cualquier jabón? No. ¿Se está tapando? Sí. Sí. Pero no, no todos los jabones son iguales. ¿No todos iguales? No, cada piel tiene una necesidad, un requerimiento específico. Ok. Entonces, no, con el mismo jabón que lavamos el cuerpo no es ideal para lavarnos la cara. Muy bien. ¿El jabón de cuava tiene algún acercamiento con la facilidad de la mujer o del hombre en cierta parte del cuerpo para tales fines? No, el jabón de cuava es utilizado y debería ser utilizado para lavar la ropa. ¿Cómo así? No para el cuerpo. No, no, doctor. ¿Usted me está diciendo que a mis cincuenta y pico de años yo voy a lavar mi jabón de cuava? No es el ideal, el jabón de cuava está hecho para lavar ropa porque tiene un pH muy fuerte para la piel, un pH, una concentración que es diferente a la piel y la maltrata, aunque popularmente y claro y culturalmente lo hemos utilizado por muchos años y es lo que nos inculcan. El jabón de cuava es lo mejor, pero realmente para la piel no. La piel de la mujer y la piel del hombre, ¿tiene alguna distorsión? ¿No es la misma? No es la misma. La piel del hombre suele ser un poco más gruesa, más fuerte que la de la mujer, pero independientemente, no todas las mujeres tenemos el mismo tipo de piel, existen diferentes tipos de pieles, igual que el hombre, existen piel grasa, reseca, mixta y aquellas pieles sensibles que necesitan un cuidado especial. Muy bien, hay una piel que es ceniza, que se le colocan los codos cenizos, las manos se ven como ceniza y esto, ¿a qué se debe eso? Eso es una piel reseca, eso es cuando sí, por falta de hidratación, puede ser o por una condición clínica que es los pacientes que tienen pieles atópicas, que necesitan una hidratante un poquito más fuerte porque su piel no genera el agua y la humedad que necesita. Muy bien, yo he percibido, de lejos porque no miro mucho, que ustedes de las tamas muchas veces tienen como un parentesco a la piel, como algo como se ve brilloso así, ¿eso es una crema, eso es qué? Puede ser, puede ser crema, puede ser aceites. ¿Usted usa eso? Sí. ¿Para qué? Para hidratar la piel, para mantenerla humedada. ¿Usted se hidrata la piel? Sí, claro. ¿Para qué te ríes? Yo no. O sea, algo que es simpática. Sí. ¿Hidratarse la piel, doctora, es una facilidad para verse más hermosa la mujer? Sí, para verse más hermosa y más cuidada. O sea, hidratar la piel es importante, no solamente por belleza, sino por salud. Por salud. O sea, ¿yo como hombre puedo hidratarme la piel, andar con mi piel hidratada? Debería, claro que sí. ¿Sí? ¿En todas partes de mi cuerpo? En todas partes. ¡Mmm, qué rico! Ok. Ok. Doctora, ¿cómo se consigue usted? Yo estoy ubicada, mi centro, se llama Doctora Jennifer López, Esthetic Center, en la calle República del Líbano, en los Jardines Metropolitanos. ¿Era un teléfono de contacto para citas? Sí, claro que sí. 849-206-3403. Muy bien, usted que trabaja la piel, usted se ha encontrado con muchas situaciones que son adversas a la calidad de un agua en la piel. ¿Cómo le llaman, yo vengo del campo, de Sablo Carraquiña? ¿Qué fue? Sí, sí, yo sé lo que es Carraquiña, yo sé lo que es Carraquiña. Ñañara. Ñaña, pichicha. Sí. ¿Eh? Saranana. ¿Saranana? Sí, todos esos términos. ¿Todo eso tiene solución ahora con tanta cosa tecnológica y tanta flexibilidad que existe en el mundo de la salud? Sí, realmente hay muy pocas cosas que no se curan, pero sí se tratan. Se tratan y mejoran mucho. ¿Mejoran mucho? Claro que sí. Ok. Eh, eh. Pablo, ¿cómo hago esta pregunta? Yo no sé cómo. Yo quiero hacérsela, pero se me hace difícil. Pero quiero hacérsela, ¿eh? Sí, hombre. Cuidado. Eh. Al paso. Cuidado. Gracias, Pablo. Hágase. ¿Eh? Dígame. ¿Qué? La pregunta. Doctora, en muchas ocasiones, el mal aliento de las asilas produce una distorsión a la hora del abrazo. ¿Usted percibe alguna condición para buscar una salida a eso? Claro que sí. Estoy hablando del grajo. ¿Usted sabe lo que es el grajo? Sí. ¿Eh? Sí, claro. El grajo se produce por un exceso de sudoración, que en medicina le llamamos hiperhidrosis. ¿Cómo le llaman? Hiperhidrosis. Entonces, esa condición se trata, se trata con botox, con toxina botulínica. ¿Botulínica? Botulínica. Botox. Lo que se conoce como botox. ¿Lo que se pone aquí? Sí. ¿Se pone aquí? Sí. Y eso... Una pregunta. ¿El voto tú puedes ponérsela? ¿El voto para que todo esté como parado? Para las arrugas. ¿Eh? Para las arrugas. Pues yo creo que la gente le pone a botox, yo tengo ahí demasiadas cosas. Las líneas de expresión, las arrugas. ¿Usted también pone eso? Sí, claro. Ah, pues usted puede pararme eso. Las arrugas yo se las puedo quitar. ¿Las arrugas? Las líneas de expresión, sí, yo se las puedo quitar. Ah, no, pues yo voy a ir a usted. Vamos. ¿Y dónde va usted, María? ¿Pónganlo a la mano? ¿Dónde va? En el entrecejo. ¿El entrecejo? Aquí. Aquí, el entrecejo. Ahí. Sí. ¿Los surcos? Sí, bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah, los surcos son estos? Sí. Ah, pero estos son los surcos de arriba. ¿Usted hace esto aquí? También. ¿Y qué usted le echa eso? Ahí se pone ácido hialurónico, pero ya no estamos haciéndolo directamente en el surco, sino reposición de lo que es el tercejo superior. Aquí. Esto va para abajo, entonces lo subimos. No, yo no quiero más nada para abajo. ¿Cómo así? Lo que hacemos es que como el tercejo superior cae y va en descendencia, lo subimos, lo posicionamos. ¿Y usted queda uno así? Más o menos. Sí. Mire, este personal de aquí, hay que cambiarlo. No. Sí, sí. No puede ser que yo esté hablando de cosas tan importantes como esto. Entonces, ¿el precio de eso tiene igual? O sea, porque esta cabeza es normal. Yo imagino otra cabeza. Con José sacate una barrica. ¿Esto es normal? O sea, ¿esto es normal? Sí, yo realmente trabajo con un precio estándar. Por ejemplo, en el país se trabaja, o por lo menos yo, no por unidad, sino por zonas. Tercejo superior completo y así. Ah, usted trabaja zonas, ¿eh? Sí, frente, entrecejo y patas de gallina es una zona de tres. ¿Pasas de gallina yo no tengo, o sea que no? Ríase así con los ojos como en pandemia. Ríase con los ojos como en pandemia. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? ¿Tengo? ¿Qué sería como en pandemia, sí, con los ojos? Sí, tiene. Tiene ahí, poquito. ¿Usted me está diciendo que yo tengo patas de gallina? Pero se le puede quitar. Ok. Entonces, el hombre debe de cuidarse también, igual que usted, las mujeres. Porque ustedes, ustedes, yo no entiendo a las mujeres. Le hacen cirugía, no le duele. Se levantan los pechos, no le duele. Y uno le pide cualquier cosa. Ay, no, que me duele. Pues yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo el mundo. Las mujeres, paren a un muchacho. ¿Verdad? ¿Se hace cómo llevan esto? El abdomino. Dominoplastía. No le duele. Se sube la nalga. No le duele. Uno le pide un chinchín así de algo. Ay, no, que eso huele. Pues yo no entiendo. Yo no entiendo el mundo. Coño, qué cosa. Vamos a repetir que usted está dónde? En la calle República del Líbano, número 28, en los Jardines Metropolitanos. Muy bien. Esperamos que ustedes asistan allá, tanto hombres como mujeres. Totalmente. Deben de cuidarse en estos tiempos de visitar ríos, playas, piscinas. Deben de primero foliarse. ¿Eso se dice? Ponerse hidratante y protector solar. ¿Usted se lo pone a usted misma? Lo que usted se lo pone. Claro. ¿Eh? Sí. Pero no hay parte que usted pueda ponérsela. Pero que la crema, la crema, la crema, no llega con la mano, la espalda no. La espalda no, ok. Fuera bueno que usted esté como un ayudante. Sí. Para ayudarla. Sí. Gracias, doctora. Y en el próximo aplauso bonito a Yenri, pero doctora, buena noche. ¡Suscríbete al canal!